Un año de investigación de casos de corrupción e irregularidades en la gerencia de educación sigue destapando cómo funcionarios de esta institución trabajan con títulos falsos o presentaron documentos ilícitos para tener un beneficio laboral y permitieron que falsos maestros trabajen con títulos falsos. En esta ocasión el gerente de educación denunció 15 nuevos casos de administrativos y de 10 docentes que cometieron dichas faltas. Nosotros continuamos, tenemos ya varios casos que están nuevamente con títulos falsos y que están ya procesándose en las fiscalías de cada provincia. Nosotros tenemos inclusive todo un paquete que próximamente lo vamos a lanzar también de algunas sanciones y de ejecución de resoluciones que no se han hecho. Llamadas de atención, amonestación, suspensión en algunos casos sin goce de haber, no solamente de personal administrativo que corresponde a la sugeria, a la gerencia, no también de algún personal docente que está en serias irregularidades. Yo creo que esta es una batalla que la estamos continuando en la transparencia del sector. Pero también se han detectado casos de dos psicólogos que han ingresado a laborar a los centros educativos con títulos falsos, ayudados por personal administrativo que también está siendo investigado. Tenemos casos de profesores que están más de 10, 15 años trabajando con títulos que no son verdaderos. O sea, no son maestros. Exactamente, porque son títulos inclusive, no solamente inclusive de maestros, sino también inclusive tenemos hasta de otras profesiones como el caso de psicólogos que son títulos falsos. Fuera de los casos que han descubierto por la Comisión de Investigación de la Gerencia de Educación, también hay cerca de 30 casos de personal administrativo que en gestiones anteriores han recibido una resolución que los destituye definitivamente de su cargo por actos de corrupción. Gracias por ver el video.